recapitulemos ya hablamos del dogo brasileño un poderoso perro producto de una cruza de bull terrier inglés y boxer también vimos el vídeo del bulmastit brasilero una bestia que resultó de una cruza de bulmastit y fila brasilero y por supuesto el fila brasilero uno de los perros más fieles del mundo en el primer comentario les dejo el link de los vídeos el día de hoy estaremos hablando de una raza también brasileña poco conocida si la conoces házmelo saber en los comentarios con ustedes el bulldoge campeiro o bulldog campeiro un perro de gran poder con la capacidad de atrapar y retener ganado vacuno y cerdos que se querían escapar de su destino final el matadero les pido por favor se queden todo el vídeo estaremos hablando de su historia características curiosidades y mucho más también me ayudaría mucho si se suscribieran al canal existen dos teorías de su origen primera teoría a principios del siglo 19 y a mediados del siglo 20 llegaron muchos migrantes procedentes de países como alemania italia entre otros trayendo consigo razas como el extinto bulldog inglés perros que contaban con buenas condiciones físicas y buen temperamento posteriormente se cruzaron con perros locales naciendo así el bulldog campeiro segunda teoría existió en portugal una raza llamada fila de tercera o rabo corto se creó a partir del dogo de burdeos alano español y más bien español posteriormente se mezcló con el antiguo bulldog inglés después de esto fue traído a brasil donde sufrió otras variaciones creándose el bulldog campeiro es más el campeiro se considera un remanente un residuo del fila de tercera cualquiera de las dos teorías podrían ser válidas es una de las razas de bulldog más funcionales que existen digno representante del antiguo bulldog inglés en sus inicios se utilizó para manejar ganado principalmente en labores de sometimiento de vacas y cerdos arrastraba los cerdos de las orejas hasta el lugar de sacrificio también podía dominar las vacas hasta de 400 kilogramos que escapaban del matadero estas habilidades se utilizaban en muchos mataderos de la región sur de brasil en lo que hoy es el estado de mato grosso do soul las autoridades al ver tanta carnicería optaron por medidas sanitarias impidiendo el uso de perros en los establecimientos de sacrificio como si fuera poco las razas extranjeras se hacían cada vez más populares en brasil iniciándose así la extinción de la raza en 1970 el señor rap chain vender un amante del bulldog campeero se dio de cuenta que la raza agonizaba e inició un plan de rescate en 1977 rescato a una hembra y viajó por todo el estado recogiendo los últimos ejemplares y comenzó a criarlos en 2001 vio los resultados de su trabajo la raza fue reconocida por la cvkc confederación brasilera de sinofilia actualmente se utiliza como perro guardián de su dueño y propiedades caza mayor de jabalíes y control de ganado nota importante no los domina como en la antigüedad más bien cumple funciones de pastoreo en resumen es un perro del campo un perro rural como es tener un campeero en casa es un perro muy leal a su dueño se adapta fácilmente a cualquier situación se la lleva bien con los niños tiene un alto instinto de protección es valiente rústico características que lo hacen un buen perro guardián es desconfiado con extraños callado y no ladra innecesariamente como es un perro de trabajo necesita ejercicio diariamente se recomienda tenerlo en zonas rurales donde pueda disfrutar del aire libre y de su trabajo cuenta con magníficas características físicas que lo ayudan a desempeñar las labores anteriormente mencionadas como una constitución ancha y una forma de cuerpo casi cuadrada complexión media muy fuerte y algo pesado es bastante musculoso de cabeza ancha hocico corto pero no tanto poderosa mandíbula orejas pequeñas cola corta y torcida pelaje liso corto y de todos los colores en caso de los perros totalmente blancos deben tener las mucosas y los párpados bien pigmentados de lo contrario serían albinos y esto afectaría su utilización para el trabajo los machos miden aproximadamente a la altura de la cruz 53 centímetros con un peso de 35 a 45 kilogramos las hembras miden 51 centímetros con un peso de 30 a 40 kilogramos el bulldog campeiro goza de buena salud aún no se conocen enfermedades relacionadas con la raza una curiosidad antes de terminar algunos criadores han introducido sangre de la raza bulldog inglés antiguo pero ojo no es el mismo antiguo bulldog inglés surgiendo colores exóticos como el pelaje azul esto ocasionaba algunos desacuerdos entre los promotores de la raza ya que el mestizaje puede ocasionar futuros problemas de salud bueno amigos perrunos hemos terminado una nueva raza que se une a nuestra serie perros poderosos no reconocidos aunque ésta está reconocida pero no por la fsi por favor comenten y nos vemos en el próximo vídeo cambio y fuera